Hola amigos, en esta entrega trataremos un poco de la sismicidad de República Dominicana. Pero, antes de desarrollar el contenido del tema de este vídeo, vamos a conocer primero unas cuantas cosas. Como lo es saber que es un terremoto. Los terremotos también son llamados seísmo, sismo, temblor de tierra o movimiento telúrico, es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas como, por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos. Fallas geológicas. Es una fractura en el terreno a lo largo de la cual hubo movimiento de uno de los lados respecto del otro. Principales sismos registrados en la historia de República Dominicana. En 1562 son destruidos Santiago y La Vega y Puerto Plata sufre daños. En 1614 hubo un terremoto que dañó seriamente a Santo Domingo. Hubo réplicas por 42 días. En 1673 mueren 24 personas y la ciudad de Santo Domingo destruida, réplicas por 40 días. Año 1691 fue la destrucción de Azúa y daños en Santo Domingo. En 1751 azúa destruida, ruinas en el Seibo, daños en Santo Domingo, Puerto Príncipe y en Coix desbuques en Aipí, también se produjo un maremoto, este sismo afectó todo el sur de la isla. En 1761 sentido en todo el sur Azúa destruida de nuevo, daños en Neiva, San Juan. Se sintió en La Vega, Santiago y Cotuí. En 1842 catástrofe en toda la isla, maremoto en las costas del norte, 5,000 a 6,000 muertos en Aipí, destruida Santiago, Cabo Haitiano y Moles Saint-Nicolas, muchos edificios destruidos en Santo Domingo. En el 1897 Santiago, Guayubín, Guanábano abajo, Altamira, Navarrete. Catedral y palacio de gobiernos en ruinas. Roturas del cable submarino de Puerto Plata, deslizamiento en las montañas al norte de Santiago. El 4 de agosto del año 1946 sismo de magnitud 8.1 en el nordeste del país produjo daños en todo el país, causó maremoto en la provincia de Nagua, y borró así la población pesquera de Matancitas, este fue uno de los sismos mayores del siglo XX. El 22 de septiembre de 2003 ocurrió un terremoto con una magnitud de 6.4 grados próximo a Puerto Plata y que provocó grandes daños, especialmente en escuelas públicas de esa ciudad. Los invito a conocer más vídeos de este canal. Gracias. Adiós.